EBTB Miami en todos estos años que como dice nuestro CEO Carlos Méndez yo llegué primero que él y es la verdad yo no recuerdo nada que haya vivido en este país que no esté asociado a EBTB ni los momentos más duros ni los momentos más felices por eso es que hoy es un día que nos conmueve a todos nosotros nos conmueve, nos llega al alma este día es muy importante no solo para nosotros en nuestra carrera como profesionales sino para un país un país que sabe que de manera consecuente nosotros hemos estado siempre aquí aunque ahora Venezuela pareciera no estar tan de moda para el mundo EBTB siempre ha estado allí donde esté Venezuela esté en lo alto con oportunidad o esté en un momento de incertidumbre siempre hemos estado allí codo a codo así que con la compañía de cada uno de los miembros de nuestras ofertas en programación para información y opinión les quiero decir con este mensaje que EBTB Miami después de este aniversario viene repotenciado aquí lo van a notar EBTB sus noticias y sus programas de opinión tienen mayor alcance e impacto entre los públicos de habla hispana todos los días la marca mayor análisis y editoriales con el Citizen Leopoldo Castillo Jessica Vallenilla Karen Aranguibel y un robusto plantel de moderadores y equipos reporteriles hacen el más ágil y veraz noticiario mirada total a Estados Unidos Venezuela y el espectro mundial donde se libra la lucha entre las democracias y los regímenes totalitarios EBTB Noticias Estelar de grandes exclusivas y trabajo de investigación Carla Angola es ¡Aló! ¡Buenas noches! En deportes todas las especialidades y alianzas claves con clubes de gran renombre Broderick Serpa y Francisco Rodríguez coronan la liga en Deportes EBTB Memoria periodística e interpelación sin tregua en alta temperatura son La Entrevista y Miguel Ángel Rodríguez Todos los días la mirada profunda al mundo entero viene de la mano de los más prestigiosos programas de La Voz de América Dochevele e Impacto Venezuela Florida sus gobiernos y parlamentos y la más útil información a nuestra comunidad son la esencia de Dígalo Aquí con José Pernalete Orlando Viera vuelve a full controversia en El Abogado del Diablo a fondo a lo íntimo cada emisión un especial con celebridades al desnudo es la apuesta de Pedro Padilla en La Excusa Junto a especialistas de primera todo el apoyo y la solidaridad vienen con Yari Calcano en Los Hispanos Unidos Credibilidad y compromiso prestigiosos moderadores y la más sólida propuesta de noticias y opinión en otro nivel El Canal de la Libertad me parece que EBTV tiene unas características que van muchísimo más allá de un canal venezolano yo lo veo con frecuencia me parece que la cobertura de las noticias que la hacen es cierto con acento venezolano y con un cierto énfasis en los temas venezolanos pero con mucha información que es de interés inclusive para quienes no somos venezolanos soy un nacido televidente de EBTV me parece que vienen haciendo un trabajo fenomenal me parece que están dando clase de periodismo a otros medios de comunicación mucho más grandes y tal vez con más recursos pero me parece que el trabajo que vienen haciendo es maravilloso Carlos es un muy buen amigo mío desde hace muchos años y también es el señor Acosta y muchas otras personas que trabajan con ustedes y para mí es una cosa muy me da mucha felicidad cuando un canal de televisión que empezó de la nada está cumpliendo otro aniversario para mí eso es algo ya es una meta y un logro en donde le dan más trabajo a las personas que aman la profesión que nosotros hacemos o sea tanto en frente de las cámaras como detrás de las cámaras los vendedores las personas que trabajan en tráfico en ingeniería esto para mí hay que felicitarlos ustedes y hay que disfrutarlo en pleno. cuando cumpleaños un medio de comunicación está de fiesta la democracia y el sistema de libertad pero cuando cumpleaños EBTV en Miami está de fiesta la democracia y los venezolanos porque estamos presenciando una herramienta que se vino a quedar en el corazón de Florida y de los Estados Unidos pero además tiene un vínculo muy importante ver EBTV es como ver Venezuela Venezuela y soñar con esa Venezuela libre. Es que yo creo que medios como ustedes hacen la gran diferencia para informar estamos hablando de que desde el año pasado han llegado por lo menos 270 mil cubanos entre ellos venezolanos nicaragüenses y haitianos aquí al sur de la Florida estamos viviendo otra nueva ola migratoria entonces esa ola migratoria necesita informarse de todo al respecto o sea de servicios de comunidad de educación así es que medios como ustedes en conjunto con nosotros en Miami The College pues estamos haciendo eso servicio de comunicar todo lo que esas personas necesitan en este momento tan crucial de sus vidas. le damos la más calurosa bienvenida a la querida Jocelyn Rodríguez de la Vida 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 viene tu norte cada camino ya sabes esperar de mi cambiar el mundo cruzate el mío pues tu mamá se vendré por ti si me quieres serla no te va a dar No te lo puedo curar Aunque no soy tu única opción Seguramente soy la mejor Ya no me dices nada que no sores Una palabra como soy sencillamente una más Posadas mexicanas se hacen lo que digas A mi tú no me puedes tomar Que te promete, que la luna promete Lo que quieras, todo esto es además Que te crees lo que te haces Es de todo el pueblo Si te quiere haré tu madre Que solamente me hable ya Césame Tienes mi teléfono, mami Ándale en paz Césame un esfuerzo con tus pies Que te quede alma en los pasos Lucha despacio Corres te vas a atrever En la paciencia El alma secreta Todo esto basta y sobrará Si me quieres cerca No te lo hago así Eso te lo puedo curar Aunque no soy tu única opción Seguramente soy la mejor Ya no me dices nada que sobran las palabras No soy sencilla No soy sencilla, vete una más Mis ganas y sin ganas Se hacen lo que digas A mi tú no me puedes tomar Prométeme Prométeme La luna prométeme Y que todo esto es además De lo que carezco Es de un hombre bueno Que quieras tengo madre Que solamente me hable ya No